Música Empecemos con los saludos Un saludo para Dani Mao Un saludo para Katy Un saludo para Lonnie Honey Money Un saludo para Lai 50X Un saludo para Mini Rancor Kuke Música 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 Ayuda Música Ram tiene que revivirte Ven Rancor Ven Rancor ¡Ven, guachabera! ¡Corre! ¿Pero cuánto vien te queda? ¡Pero esperate que tengo solo dos heridas! ¡Escóndete! ¿Cómo has tenido dos heridas? ¡Rápido! 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 ¡Pero qué hace me esta zapata! ¡Empese! ¡Empese! ¡Por qué me metes! ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me disparan! ¡Disfran a la nave! ¡A la zona! ¡El borde! ¡El borde! ¡No! ¡Corran chicos! ¡Corran! ¡Sobrevivan! 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 ¡Corre! ¡Sobrevivan! ¡Sobrevivan! ¡Rápido! ¡No! ¡Rápido! ¡No! ¡Rápido! Pero que no se puede, pero que no se puede ¡El único que no se ha probado es el de la derecha! ¡El de la derecha! ¡No! No llegué. No llegaste, eres malardo. Pues es verdad, el lado derecho es el que no se ha revisado. A ver. ¡Juntos! ¡Pero que asco! ¡Fran! 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 ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Es el de la derecha! ¡Es el de la derecha! ¡Yo sí pude entrar! ¡La pusiste, Fran! ¡La pusiste! ¡Qué traidor! ¡Qué traidor tan feo! ¡Te llegué! ¡La pusiste! ¡Vamos! ¡Fran! 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 ¡ Un saludo para Areganer28 Un saludo para José Luis Cabal Magaliano Sin tirar Modo pro No Sin tirar Te odio Fran, te odio Fran, te odio Fran Pero yo ya jugué imbécil Y había un turbo Hay un turbo Había un turbo Ah, perdón Fran Perdón por desconfiar de ti Fran No, ya nos están ajustando Yo ni en feo te mando con esa fuerza Es verdad, es verdad No tienes tanta fuerza, es verdad ¿Qué vas haciendo? No hice nada Bro, es que si te quedas ahí me pones nervioso ¿Y qué hacemos? ¿Veremos nuestra detenida así de chiquitos? Yo creo que Fran no te va a querer así No Oye, mejor no Me saco un peso de encima Oye, mejor no Me saco un peso de encima No No Es raro No 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 A verlo, no Que asco No 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 Uno besos a la bruja y ya Y no le quiero avisar Imagínate hace cuánto tiempo Señora, no se te pillan los dientes Un poco de empatía para mí Bueno, Fran tampoco es mucho mejor Ya, pero Fran y Fran Ok Lo dejo válido Luego están mis juguetes, mi peluche Mira, está tu suegra en forma de juguete ¡Oye! ¿No tengo suegra que está diciendo de mí? ¡No! ¿No lo vale Fran? ¡Oye! ¡Cállate! ¿Espera qué hay aquí? Se supone que la gente no lo sabe ¡Cállate! 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 ¡Oye! ¡Cállate! 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 ¿Espera qué hay aquí? Se supone que la gente no lo sabe ¡Cállate! ¡Suscríbete al canal!